Este es Oh Dios, yo soy Broderick Serpa, proclamando la palabra del Señor a todo el que la quiera oír. El devocional del día de hoy nos lleva hasta Marcos, capítulo primero, versículo 35. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Y es que Jesús utilizaba su tiempo libre, entre comillas, para hablar con el Padre. A veces nosotros tenemos que tomar decisiones y, bueno, por supuesto lo pensamos mucho, consultamos a los que saben, preguntamos cosas, vemos precios o inversiones, lo que sea que vayamos a decidir. Pero Jesús lo hacía de otra manera, que era tomar la decisión conversando con el Padre, preguntándole a Él qué parte de esto pertenecía a su plan y qué parte no. El concepto de oración que nos enseña Jesús es una conversación abierta, frontal, en la cual hablamos con el Padre, le damos nuestras dudas, le ponemos a Él nuestros problemas, también le damos gracias. Y también compartimos con Él nuestros triunfos y nuestras pequeñas victorias que podemos tener en todo el tiempo. Es decir, una relación personal. ¿Con quién? Con el objeto de nuestra fe. Es así de simple, no estás hablando con nadie, no lo estás viendo, según lo que podría decirte tus cinco sentidos. Pero nosotros tenemos algo muy especial, que es la fe y ahí es donde tiene que estar puesta. Porque Jesús guiaba su vida dependiendo de la voluntad de Dios. Se lo oraba constantemente. Claro que, como nosotros, a lo mejor tampoco tenía tiempo. Y bueno, Él se tomaba su tiempo, se paraba más temprano, iba al monte, se alejaba de todo el mundo y se ponía a orar a papá. No se requiere de demasiado tiempo. Tampoco es escuchar la oración de otros. No, es simplemente abrir tu corazón y empezar a expresarte con todo lo que tienes que decirle a tu Padre Santo. Pero tienes que creerlo. Tienes que creer que estás hablando con tu Padre. Tienes que creer que eres tu Padre. Tienes que creer que tu Padre te oye. Y tienes que creer que tu Padre actúa en consecuencia de lo que oye. Así que son una serie de cosas en las cuales tienes que poner en muestra tu fe para poder estar. No te pares a las 4 de la mañana a hablar con Dios. Habla con Dios en cualquier momento. Cuando estés esperando por un turno farmacéutico, cuando estés esperando por un médico, en el medio del trancón. Cualquier cosa, hazlo para que te des cuenta de cómo cambia tu vida de una manera radical. ¿Y qué tal si aprovechamos este instante para orar nosotros? Padre, haz que mi corazón sea más claro como el de Jesucristo. Te pido de corazón que me des la capacidad de orar, de conversar contigo, de entender que una oración no es algo complicado, sino simplemente es hablar con alguien, en este caso contigo, Señor. Que permíteme que mi corazón acepte sacrificar cosas por el bien de la relación que tengo contigo, Padre. Perdóname por las infinitas veces que no te busqué. Que tomé decisiones por mi propia mano. Que utilicé mi fuerza. Que hice cosas que van contra lo que sé de ti. Y eso me ha alejado de tu plan. Ayúdame a crecer en esto, en este momento, Padre, te lo suplico, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.